Hola, buenas tardes, yo soy Roberto González, soy coordinador de la Galería de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Provinador, ¿me podías hablar un poco sobre la nueva exposición, sobre los autores más destacables y en general? Bueno, podemos contar que esta es la quinta exposición dentro del aniversario que estamos cumpliendo, el 50 aniversario de la Facultad de Artes Plásticas de su fundación. Y en esta quinta exposición estamos presentando pintura, dibujo e ilustración. Para esta exposición tuvimos 168, digamos una lista de 168 egresados, de los cuales 138 fueron invitados, o se les envió una invitación a participar. De estos 138, 82 egresados son los que están participando en esta muestra. Esta muestra que el pasado 26 de septiembre fue inaugurada la exposición y estará hasta el 24 de octubre. ¿Algunos de los nombres que recuerden de los autores que se han hecho? Bueno, tenemos egresados de, digamos a nivel local, nacional, estatal, nacional e internacional. Está participando Atenea Castillo, Jimena Ramos, Josías Ocampo, Roby Espinosa, tenemos a Ninfa Torres, académicos de la universidad, el maestro Manuel Casas, el maestro Manuel Velázquez, entre otros muchos. ¿Qué tal difícil ha sido contactar a los egresados, hacer la curaduría? Bueno, lo más difícil ha sido contactarlos, ya que muchos cambian sus correos y sus números telefónicos. Entonces, es más fácil, una vez que se contacta a uno de los egresados y se les pregunta quién han sido sus compañeros de generación. Y de esa manera fue mucho más fácil ir recopilando información para hacerles llegar una invitación. Por otro lado, como esta es la quinta exposición, ya tuvimos la exposición sobre gráfica, sobre fotografía, sobre escultura cerámica, diseño. Y esta es la quinta exposición. La exposición se llama 50 años en la práctica de la visualidad plástica. Pues bueno, los invitamos a que vengan a visitar la exposición. Como les decía, tenemos 82 piezas, tenemos desde ilustración, dibujo y pintura. Estamos de lunes a viernes, de 9 a 2.30 y de 6 a 8 de la noche.